Buenas tardes, hoy quería compartir con vosotros otro caso más de los que tenemos, un caso bastante interesante de una paciente que tiene una hernia discal entre la sexta vértebra cervical y la séptima. Es una hernia que le afecta al brazo derecho, está justo en la zona de salida, pero también tiene un estrechamiento del foramen, que es el orificio por donde salen las raíces. Por lo que no ha respondido al tratamiento conservador, ha ido empeorando y ahora mismo le dificulta bastante el poder dormir. Además tiene un calambre, le despierta por la noche y en ocasiones cuando cambia de posición también le afecta al otro lado. Como los foramenes están en los dos lados, tanto para el nervio derecho como para el nervio izquierdo, entre la sexta vértebra cervical y la séptima, pues la compresión en función de la posición puede afectar a un brazo u otro. La cirugía que le hemos planteado después de haber hecho un tratamiento conservador y que no haya funcionado, sería el de artroplastia, es decir, cambiar de ese disco por un disco sano. Lo que vamos a hacer es un abordaje por aquí, de unos dos centímetros más o menos, en el cual, pues básicamente con una apertura mínima, llegamos al cuerpo vertebral, mediante fluoroscopia y navegación, llegamos directamente al disco y ese disco por la parte anterior, que se ha abierto aquí, prácticamente estamos en el disco, ya le quitamos ese disco, abrimos la parte posterior, quitamos esa hernia y una vez que se libera muy bien la parte posterior y vemos los nervios, tanto derecho como izquierdo, ya liberados, es cuando procederemos a la implantación de esa prótesis móvil. Lo bueno de la prótesis móvil es que nos permite una recuperación rápida, preserva la movilidad natural de esa columna cervical y permite al paciente hacer su vida normal prácticamente al día siguiente. Hoy empezaremos poquito a poco a movilizarla y mañana por la mañana, si está todo muy bien, se le da del alta al paciente. Ahora os iré enseñando las imágenes de resonancia, explicaré el procedimiento e intentaré de lo que quiero, pero no hacer algún pequeño vídeo para explicaros un poco más cómo vamos pasito a paso. Vale, pues aquí ya hemos localizado por vía interior el cuerpo vertebral donde vamos a trabajar y donde es el disco. Hemos hecho una apertura en el disco por la parte de delante. Esto que veis, ahí son los pines que me sujetan, que nos van a permitir distraer un poquito el espacio cerebral, o sea, el espacio distal para poder trabajar bien, quitar el arno y el disco y luego poder acceder a la colocación del implante. Ahora es una fase de solo limpiar el disco y cuando hayamos terminado y que hacemos la forma del implante volvemos a grabar otra vez para que veáis cómo se va introduciendo la situación. Para algún momento vamos a limpiar todas las cortas que ustedes le da a la puerta. Ahí está. No puedo ver que son largos. ¿Has dado 14 y 16? Dale. Dale. Los tornillos has dado 14 y 16. Dale. Cuidado que son... Larguillos y el año. Dale. 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 Pues ahí ya, como veis, estamos implantando la prueba. Esto nos sirve para preparar un carril en la parte inferior. Ahí está. Y ahora nos caeremos que es una vez que se coloca en su sitio la prótesis, pues pasaremos un instrumento que va a elaborar un carril para la prótesis. Y ahora nos sirve para preparar un carril para la prótesis, pues pasaremos un carril para la傾